Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento, a quien me sé Gracias Jesús Una alabanza de adoración Es lo que yo quiero para mi Señor Te adoramos Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento, a quien me sé Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para mi Señor Es para ti mi Rey Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento, a quien me sé Lo que yo siento, a quien me sé Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para mi Señor Recibes mi alabanza de adoración Y a las pared Alabanza de adoración Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi adoración Y a las pared Mi salvador Mi salvador Y a las pared Y a las pared Y a las pared Mi salvador Y a las pared Alabanza de adoración Alabanza de adoración Gracias Padre, gracias Señor Gracias Padre conmigo Con este canto te quiero decir Dígalo Te amo, te amo Que yo te amo Como eres mi corazón Te amo, te amo Hagan tu alma pa' Dios en tu lado Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para mi Señor Con este canto te quiero decir Dale ese alabanza con todo el corazón Que yo te amo Como eres mi corazón Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para mi Señor Gracias Papá Allá y a las paredes Allá y a las paredes Allá y a las paredes Mi salvador Porque tú eres digno De a las paredes Allá y 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 a las paredes ¡Gracias!